Ruta Patrimonio Fabril. Los barrios del distrito de Sants-Montjuïd se han asociado tradicionalmente a la montaña de Montjuïd y al sector económico de la industria textil. En el primer caso, se trata de los barrios que han crecido en torno a la montaña, con características históricas, orográficas, demográficas y económicas propias, como son el Poblesec, la Marina y la Fonte de la Guadja. En el segundo, se trata de los barrios que se configuran en torno a Sants, Sants, Sants-Badal, Ostafrancs y La Bordeta, con elementos definitorios propios. De ser una antigua villa del Llano de Barcelona a convertirse en uno de los entornos populares más característicos de nuestra ciudad, pasando por ser uno de los motores obreros de la Gran Encisera, los barrios de Sants, Sants-Badal, Ostafrancs y La Bordeta disponen de un entramado de edificios singulares, rincones históricos y elementos propios que los convierten en una zona interesantísima de conocer. Dejaos llevar por las historias de nuestro entorno y rememorad el pasado, el presente y el futuro de los barrios del distrito de Sants-Montjuic.